El Windham Garden Guadalajara Expo ofrece alojamiento en Guadalajara. El hotel dispone de terraza, centro de fitness y restaurante. Las habitaciones incluyen televisión vía satélite de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen terraza o balcón. El establecimiento también cuenta con recepción abierta a las 24 horas. El Windham Garden Guadalajara Expo está a 7 kilómetros de la Catedral de Guadalajara y a 1,2 kilómetros del Centro Comercial Plaza del Sol. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Don Miguel Hidalgo, situado a 17 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!